Eduardo Verástegui mandará a construir un gran Cristo, el que podría ser considerado el más grande de México. El Cristo de la Paz El actor, en entrevista para un programa de televisión de Univisión, explicó que la estatua que será realizada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, tendrá 77 metros de altura, por lo cual superaría en tamaño al Cristo Redentor o Cristo del Cerro del Corcovado en Brasil que alcanza los 30,1 metros de altura. El arquitecto mexicano Fernando Romero sería quien diseñe la efigie y representará a Cristo ofreciendo un abrazo a la población, y podría convertirse en una de las maravillas del mundo. Punto. En esta nota.